Primero nos vamos a fijar en los coeficientes Menos 3 entre menos 5 tercios Vamos a aplicar la ley de la herradura Para eso necesitamos que el numerador también sea fracción Entonces le agrego un 1 como denominador Es decir, tengo menos 3 entre 1 Las variables las escribo igual X a la 8, Y al cuadrado, Z a la 9 Todo esto entre El denominador lo escribo igual Menos 5 tercios de X al cubo YZ al cuadrado Continuamos Ahora vamos a aplicar leyes de los signos El signo del numerador y del denominador es negativo Entonces, menos con menos es igual a más Ahora en los coeficientes Es decir, 3 entre 1 entre 5 tercios Aplicamos la ley de la herradura Que nos da como resultado una fracción En el cual, en el numerador Es decir, la parte de arriba Es la multiplicación de los extremos 3 por 3 es igual a 9 En el denominador es la multiplicación de los medios 1 por 5 es igual a 5 Ahora vamos con las variables Es decir, las letras Dividimos X a la 8 entre X al cubo El exponente mayor de la variable X está en el numerador Es decir, la parte de arriba Entonces, en el numerador escribimos la variable X Aplicando leyes de los exponentes Hacemos la siguiente resta El exponente mayor menos el exponente menor Es decir, 8 menos 3 Y escribimos la operación aquí Ahora vamos con la variable Y Y al cuadrado entre Y Esta Y tiene exponente 1 Ya que cuando no se les ve Indica que es 1 El exponente mayor de la variable Y Está en el numerador Entonces, en el numerador escribo Y Restamos los exponentes Exponente mayor menos el exponente menor Es decir, 2 menos 1 Y por último, la variable Z El exponente mayor de la variable Z Está en el numerador Es decir, Z a la 9 Entonces, Z la escribimos en el numerador Y restamos los exponentes Exponente mayor menos el exponente menor Es decir, tenemos 9 menos 2 Continuamos El signo positivo no es necesario escribirlo Entonces tenemos 9 La variable X 8 menos 3 es igual a 5 La variable Y 2 menos 1 es igual a 1 Pero cuando es 1 No es necesario escribirlo Ahora la variable Z 9 menos 2 es igual a 7 Todo esto entre 5 Entonces, para concluir Esto es el resultado de realizar Esta división de monomios Bien amigos, gracias por visitarnos Si te gustó este video Suscríbete y compártelo